Todos somos responsables de prevenir y poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, comenzando por eliminar la cultura de discriminación que permite que esa violencia continúe. Para recordarnos, esta importante premisa se celebró en todo el país el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El gobierno cundinamarqués se unió a la conmemoración mediante la realización del Encuentro de Mujeres por la Solidaridad de Género y la Construcción de la Paz. Se realiza teniendo en cuenta las necesidades que tienen las mujeres cundinamarquesas, las inquietudes que tienen ellas dentro de su vida tanto personal, en su municipio, en su comunidad y pues se les abre un espacio a ellas para que vengan, interactúen y fuera de eso se lleven como un comentario de cada una de esas experiencias para aplicarlas a cada una de sus vidas. Básicamente estamos empoderándolas mediante estas conferencias con respecto a la comunicación asertiva, las oportunidades que tenemos que ver como proyectos de vida y asimismo cómo llegar a tener una relación efectiva con las demás mujeres porque también hay problemática de poderes, de ideas, de poder ellas expresar sus sentimientos sin herirse con respecto a ese romper cadenas. Este encuentro de mujeres líderes y miembros de organizaciones que trabajan el tema trató aspectos tales como liderazgo, derechos y rutas de atención en caso de ser víctimas de cualquier tipo de violencia, todo ligado a la construcción de la paz. Lo que nosotras queremos como mujeres víctimas del conflicto armado es que esa participación sea plena, de que nosotras tengamos mayor incidencia en las políticas públicas, de que nuestra reparación integral sea completa y que haya un goce efectivo de derechos en cuanto a lo de la mujer. Y que no se siga habiendo la violencia contra las mujeres porque es triste decirlo pero en este tiempo todavía se evidencia mucho la violencia. Antíbar, porque me parece que hoy se inició un cambio en el proceso de construcción de la política pública de mujer y equidad de género en todo el departamento. ¿Por qué? Porque se está haciendo un trabajo que está muy de moda que es el coaching, o sea el entrenamiento por parte de personas especialistas en la solución de conflictos y en sembrar semilleros de paz. Entonces quiero felicitar a la gobernación. En el departamento se adelantaron todo tipo de actividades que permitieran la sensibilización sobre este importante tema. Desafortunadamente el tema de la violencia contra la mujer se ha vuelto común por las diferentes circunstancias de la vida. De ahí la importancia que las diferentes entidades y estamentos trabajen en su prevención por un país con cero violencia contra la mujer. Chía fue uno de los municipios en donde la comunidad se reunió para conmemorar este día. Allí en medio de poesía, obras teatrales, música y danza se quiso llevar un mensaje positivo y de reflexión. Una de las razones por las cuales estamos acá es para hablar de la ley 1257 de 2008, que es la ley que en Colombia tenemos que toca el tema de la no violencia contra la mujer. Entonces lo que nosotras estamos haciendo en este momento es contarle a todas las mujeres cuáles son sus derechos, qué es lo que pueden hacer en caso de que sean violentadas de cualquier tipo porque hay cinco formas diferentes de violencia. Según estadísticas de la Comisaría de Familia de Chía, el mayor número de mujeres consultantes por el tema de violencia está entre los 19 y 30 años. ¿Cuáles son los principales motivos de consulta? La principal causa del maltrato, la violencia, es importante también tener claro que no solamente es violencia física, también hay violencia psicológica, violencia verbal, violencia económica y una de las principales causas que genera esta situación lamentable es el consumo de alcohol. Las estadísticas dejan ver que el flagelo de la violencia contra la mujer es muy común, de ahí que se adelanten labores para su prevención y erradicación. A ver, desafortunadamente se presenta un índice alto de violencia intrafamiliar, pero ya se está trabajando, se están haciendo campañas de prevención con las dos comisarías de familia, con bienestar familiar y con la fiscalía. Nosotros vamos a las diferentes zonas del municipio y hacemos campañas de prevención. La administración de Chía apoya a la mujer desde diferentes ámbitos con el fin de propiciarles espacios que les permitan una vida digna. En toda el área, desde la primera infancia hasta adulto mayor se está trabajando, se está dando mucho empleo a la mujer, se están recalcando los valores, los derechos y deberes de las mujeres también. Con estos espacios académicos y de sensibilización, se busca que la mujer se concientice de sus derechos y los haga valer en todos los ámbitos, para erradicar este penoso flagelo que afecta a gran porcentaje de la población femenina de nuestro país. Gracias por ver el video.